Guido Pizarro Guido Pizarro Guido Pizarro Muchísimo a las semifinales, pero muchísimo. Y hay dos miliontristones aquí. La pelota para Torres Nilo, va a ganar línea final, va a ganar línea final, servicio, el balón pasó, remate, gol, gol. Gol, 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 gol. Golazo para Alas de primera, uno por uno el marcador, vean el desborde, vean el servicio, vean el rebate, golazo, golazo de Tigre. Recorte de Dueñas, cinta de Dueñas, sigue Dueñas, vaya filtro de balón para Damian Álvarez, a dar la vuelta Damian, ahí está el balón rebotado. Esto que es, árbitro asistente, dinos qué caramba es, se esperó hasta que se lo dijo el central, de veras no lo puedo creer. ¿Te diste cuenta? Sí, traigo un segundo de delay, qué cosa. No, yo leí los labios, me dijo, ¿cómo la viste compadre? Pero si estaba a 10 metros, el árbitro asistente, increíble. Bueno, viene el coro, dicho sea de paso, me parecía, tiro de esquina, local lobos, viaja a la pelota, atención, remate de Ayala, la va crecido, gol. Gol, 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 de Tigre. Me gusta, me gusta la fase final, me gusta la liguilla, viene el servicio. Viene el remate por parte de Ayala y después Guido Pizarro la firma para el 2 por 1. Ya revisaremos este cobro de tiro de esquina por tanta duda de la tripleta arbitral, pero como sea, 2 por 1 el marcador. Andrete dio 3 pasos, llegó antes a la pelota, intuyó carrera de aproximación y jugó para Moisés. Sale Negrito, el cambio de juego, distribuyendo, gestando en el medio terreno. Encontró a Zambuesa, vamos a ver si Zambuesa se atreve. Va 1, le hacen el 2 a 1. Demarca ahí cerca, dueña hacia atrásito Pizarro, haciéndole el 2 a 1. Balón de apoyo para Andrete. Este, al desmarque de Raúl Alonso, Raúl Alonso entre 3. Raúl Alonso para Zambuesa, que puede meter servicio como viene, lo mete. Que viene en el cabezaco, al dente yuguiña. Raúl Alonso, la vaca con el pecho, demostrando técnica, arranca Raúl Alonso. Llega Raúl Alonso, mete servicio. Estupendo, colabía, la prendió Paul Aguilar, el cruce de la defensa, saque de esquina. Torres Nilo aparece, milagroso en la jugada. El grifo de Tigres crece tremendamente aquí, en esta gélida, pero caliente noche en el volcán. Nos vemos hoy, amigas.